Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti Libra vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal y vamos a saber en este momento cual es el mensaje astrológico que el universo trae para ti. Te dice el universo no tienes de nada de que estresarte esta semana, esta semana juega, libérate, disfruta, todo lo que el universo te está poniendo es porque te lo mereces, porque lo has trabajado y porque te corresponde. Así que no tienes nada de que preocuparte, tu juega, diviértete, levanta los brazos al universo y recibe todo lo que te estará poniendo a lo largo de esta semana. Ahora vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que no tienes nada de que preocuparte esta semana, necesitas para las personas que apenas inician una nueva relación, te dice el universo que estás listo, estás listo, estás preparado, estás preparada para iniciar una nueva relación, ya sabes que es lo que debes de hacer, que es lo que no debes de hacer y ya sabes tú como esa balanza que te caracteriza, tratas que todo esté en equilibrio y va a ser una muy buena relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde debes de aprender a conocer mejor a tu pareja, a pesar de que ya llevan tiempo juntos, casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de reconocimiento físico, mental, espiritual y sexual. Así que es una semana que el universo te está dando la oportunidad de recuperar tu relación, de fortalecer la relación para que puedan salir adelante juntos, para que puedan tener todo lo que el universo les está preparando en unión, en compañía. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que esta será una semana de mucha cachondería, será una semana en la cual tú te vas a estar dando la oportunidad de conocer a diferentes personas, te estás dando la oportunidad de salir, te sientes fuerte, te sientes con esa magia, con esa energía y con esa alegría que te caracteriza este maravilloso signo zodiacal. Vamos a ver ahora en la prosperidad, te dice el universo, hay muchas oportunidades para que tú puedas salir adelante, debes de aprender a tomar todas y cada una de ellas, debes de aprender a tener esa balanza. Si estás prestando tu servicio para alguna empresa, ha llegado el momento de demostrarles quién eres, ha llegado el momento de demostrar todas y cada una de tus capacidades, para que te tomen en cuenta en los próximos proyectos que vienen en esta maravillosa empresa. Si tienes un negocio, ha llegado el momento de fortalecerlo, ha llegado el momento de empujarlo y de hacerlo brillar ante todas las personas que están a tu alrededor. Eres una persona muy talentosa, eres una persona que brilla con su propia luz y ha llegado el momento de demostrarte a ti mismo, a ti misma, que puedes salir adelante. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo, has tenido muchas oportunidades, se te están dando muchas oportunidades, pero no es lo que quieres. Te dice el universo, sé un poquito más humilde y acepta lo que te está llegando, porque obviamente de ahí vas a seguir despuntando y vas a poder colocarte en algún lugar que tú has estado esperando o imaginando. Y vamos a ver ahora, en la salud, te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte. Yo veo esta semana que vas a tener como algunos dolores de cabeza, pero esto es normal porque estás viviendo bajo mucho estrés. Si empiezas a relajarte, a dejar que las cosas fluyan, acuérdate de tu balanza maravillosa, ese símbolo de poder que te caracteriza, vas a empezar a tener esa paz, esa tranquilidad y obviamente no va a haber nada que te estrese o que te angustie. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 415. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el color que te ayudará a conectarte con este maravilloso universo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.